En medio de las dificultades un resultado satisfactorio, obviamente siempre se piensa que es bueno ganar el partido y la necesidad deportiva nuestra estaba en sumar de a tres, pero considerando los antecedentes de esa plaza y todas las cosas como se dieron, creo que es un buen resultado, el equipo creo que hizo una presentación aceptable. Doctor, los aficionados, ¿qué análisis hace usted de lo que ha sido el trabajo y la campaña del profesor Gomesaña? Bueno, Julio es un técnico que ha venido trabajando con nosotros ya, esta es la segunda temporada consecutiva, el equipo anterior logra por poco el título y este está en la lucha de conseguir la clasificación, han habido inconvenientes, naturalmente se han presentado inconvenientes en lo deportivo, los rendimientos no han sido los mejores, pero el equipo está firmemente convencido en lograr el objetivo de estar en los ocho y lograr otra vez ser protagonistas. Creemos que esta historia sigue escribiéndose en cada partido, lo de Bogotá nos deja con un buen sabor de lo que puede ser el partido contra Tolima y esperamos lograr esa clasificación. Doctor, ¿qué se ha pensado en la Junta Directiva sobre el tema extradeportivo que se presentó la semana pasada con Quiñones, con Domínguez y con Ortega? Bueno, esas situaciones, como usted lo comenta, por fuera de lo deportivo, las estamos valorando con prudencia, con mesura, escuchando a todas las personas intervinientes y en procura de lograr siempre el bien de la institución, que las cosas se superen como corresponde y nos concentremos realmente en lo que más nos inquieta, que es el rendimiento deportivo y enfrentar los cotejos que tenemos por delante. Sobre el tema, tendremos algún pronunciamiento en los próximos días, pero pensamos que el asunto debe ser manejado, le insisto, con prudencia y firmeza, pensando en la conservación de los contratos de los jugadores que están con nosotros en un primer lugar, son deportistas que pertenecen a la institución, pero también en mantener la disciplina y el orden como corresponde. Por ahí entonces, ¿sería qué? ¿Un llamado a atención, otra sanción pecunaria? ¿A Quiñones, por lo menos, ya se le multó una vez por las faltas a los entrenamientos? Esperemos mirar eso en su contexto, escuchar directamente a las personas que tuvieron que ver con esos hechos y tomar las determinaciones del caso, pero le insisto, todo dentro de la mayor mesura, estas cosas cuando suceden normalmente causan daño y molestia y entendemos la molestia de la afición, les transmitimos ahí un mensaje también de concentrarnos en lo que corresponde, en la competencia y tratar de estas cosas resolverlas de la mejor manera por el bien de la entidad. ¿Uno entiende la posición del directivo y del club, que no es fácil, tirar o echar a un lado una inversión que se hizo en los jugadores? Son por lo menos dos millones de dólares y un poco más con Quiñones y Ortega, nada más, sin hablar de Domínguez. Y por ahí de pronto también entiende uno la mesura que han tenido, pero Quiñones ha sido reincidente y la afición con él no la va bien. Sí, hemos sentido eso mismo, Ramiro, que usted comenta, no somos ciegos a las voces de la afición, entendemos que hay unas molestias, que insisto, esperemos que se superen, estamos seguros que él también tendrá ocasión de brindarnos las explicaciones pertinentes y a la afición también, como en otras ocasiones ha sido, y esperamos que este tema se supere, le reitero, conservando la institucionalidad, no estamos renunciando a ningún tipo de acción que tengamos que hacer, pero teniendo de presente la necesidad que tiene el equipo de los jugadores en la competencia. ¿Habrá alguna medida con los jugadores sin terminarle su contrato? Es un tema en evolución, en eso estamos, Ramiro, estamos tratando de tomar la mejor de las determinaciones allí. ¿Ustedes se enteraron por completo de la situación, del paso a paso de los pormenores, de la circunstancia que atravesó el equipo en el Camerino? Bueno, han sido hechos de público conocimiento, digamos, sobre esos hechos estamos mirando los temas que haya de cara a los reglamentos, pero los hechos están allí, creo que fueron divulgados ampliamente por todos los medios y pues no es cosa repetirlo ahora. ¿También hay investigación sobre el profesor Pacheco? Todos los temas se están mirando en su conjunto, ¿no es cierto? Yo vuelvo a insistir en que no queremos ahora repasar temas que ya acontecieron y que fueron producto de una situación que ya, insisto, sucedió y sobre la cual hay que tomar las mejores determinaciones y no quisiera volver a incidir en asuntos que ya pasaron y de lo cual estoy completamente seguro de que todos sus protagonistas se arrepienten. Presidente, hemos hablado con compañeros, con el mismo Víctor y todos dicen, Quiñones es un buen muchacho, a él le falta de pronto de orientación. ¿Ha pensado el club ayudarlo también? Porque a fin de cuentas hemos dicho ya que es un activo del equipo. Claro, no solamente en el caso de todos los seres humanos que podamos atravesar momentos difíciles podremos tener reacciones equivocadas y en eso las empresas deben estar atentas a tomar las acciones correspondientes, no solo disciplinarias sino de acompañamiento como usted indica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!